Hola, ¿qué tal? Soy Ditas Beck y hoy os enseño mi rincón organizazo... ¡Que no me sale! Hola chicas y algún chico, estoy agotadísima porque en primer lugar me he traído a pie caminando como 20 minutos. El mueble este que veis blanco alto, este de plástico, que imita como ratán o mimbre. Vale, pues este no es que pesé mucho pero me lo he traído así a cuestas a pie y entonces pues como que llegaba a pesar. Bueno pues el mueble este me lo he comprado para terminar de organizar, bueno no terminar sino organizar ya de verdad los kits porque es que no podía ser y bueno y he aprovechado para para organizar un poquito más todo lo demás pues telas, lo que son proyectos que no son kits, revistas, gráficos así en papel. Bueno pues ahora os explico muy rápidamente lo que tengo aquí, no os voy a enseñar nada pero bueno que si os interesa un día podemos hacer un vídeo de todos mis kits o de todas mis revistas, todos mis gráficos en papel, bueno y cositas de estas. Bueno pues os voy diciendo esto está nada más entrar en la habitación que bueno mi sueño es que esta habitación fuera un cuarto de costura, lo es, pero que no tuviera que ser un trasterito pero como veis pues sí que es un trasterito aunque yo pues lo he procurado pues dejarlo más adecentadito posible veis ahí con el carro de compra y bueno y en la otra pared que está enfrente de esto pues hay un armario para las escobas y bueno que vas a hacer solo con tres habitaciones sin trastero que vas a hacer. Bueno pues mira en este primer mueble que veis con tres cajones alargados, en este mueble ya lo tenía, está bastante ya viejillo, antes pues tenía otras cosas y ahora pues lo he acondicionado para para kits pues todo esto está lleno de kits. El otro mueble que es el que he comprado hoy, el nuevecito pues también está lleno de kits, da vergüenza pero es así, es así. El cesto este trenzado que tenemos encima del mueble que realmente es bastante viejillo, de hecho ya no tiene tapa y bueno lo tengo tapado así con una especie de cojín y bueno estas son las telas. Este mueble, bueno esta cajonera de plástico que que está encima del mueble blanco pues aquí tenemos, déjame recordar, revistas, gráficos en papel y proyectos que no son kits, vale. Esta caja de madera de arriba pues no. Aquí hay bolsas de estas con compartimentos, bolsas de tela de estas con compartimentos para huesitos. Vale seguimos, luego veis el otro mueble, este mueble negro, pues aquí tenemos en estas cajas, negras, pues hay varias cosas así tipo trasto, más que nada para tenerlo oculto y luego hay hilos, muchos hilos que me han sobrado de kits o de kits que no voy a emplear, también he puesto las bolsas pañaleras que no estoy usando y bueno arriba es trasto, más que nada trasto pero también hay cajas con hilos y ese, como es esa cosa verde que veis ahí en la esquina pues es el punto diamante, todo el punto diamante ahí más o menos colocado y nada y ahí hacia la esquina pues todo eso son hilos y los hilos e hilos. Eso aparte de mi cajonera oficial diríamos de hilos de hilos ordenados. Bueno pues nada, ya me diréis si os apetece que os haga algún vídeo relacionado con esto y bueno pues nada, espero que os haya gustado, gracias por verme y hasta la próxima.